Hemos hecho la última reunión de los candidatos a las alcaldías y a las diputaciones de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya. La última reunión porque empieza ya mañana la campaña y además donde, aparte de dar los últimos retoques, fundamentalmente yo creo que ha servido para poner en común lo apasionados que estamos ante el reto que tenemos por delante. Un reto que nos pilla además con los deberes hechos. Llevamos, aparte del trabajo institucional, sabéis que Euskal Herria Bildu tenemos por costumbre trabajar todas las campañas y con la gente, tenemos unas planificaciones para hacer los planteamientos de forma común, hemos podido hacerlo a lo largo de los meses y además también vamos a aprovechar esta campaña para seguir llegando a donde tantas personas que no hemos llegado hasta ahora con todas nuestras propuestas y para hacerlas en común. Más allá, evidentemente, de que cada uno de nosotros tenemos propuestas particulares, hay un planteamiento común. Queremos mejorar la situación de todas las personas y además no dejar a nadie atrás. Eso supone mejoras en el planteamiento económico y social. Eso significa que vamos a trabajar por hacernos fuertes todos los servicios que garanticen la calidad de vida de todas las personas. Y además vemos que eso no solo es posible, sino que cuando nos comparamos, como nos gusta siempre comparar con otros países de Europa, donde estas condiciones son mejores que las que tenemos aquí, también hacemos el análisis que las condiciones materiales. Y los deseos de la gente harían posible tener una sociedad avanzada también aquí para nuestro pueblo. Lo que necesitamos entonces es que las instituciones estemos las personas que creemos que eso es posible y cómo hacerlo posible. Con ese criterio se nos ha escogido a los candidatos que vamos a intentar gobernar también en estas instituciones y llevar tanto a Álava, al Tozcoa y a Vizcaya a mejorar su calidad de vida.